Música ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Si dieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Música ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! Música Hace mucho tiempo que no te miro ¿Cómo has estado? Música Si dieras que venía pensando en ti Música ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Música Música Hace mucho tiempo que no te miro ¿Cómo has estado? Música Ahora que estamos Me da tanto gusto Sería el destino Música ¡Qué casualidad! Música Música Música